¡DESPIERTA! Traje cromata, sed cual yo, eres un esclavo, nada más, millones de ovejas, por paro yo, solo has hecho a currar, no te has puesto el cántate, ya has entrado en creencia, te ha llamado ya tu jefe y tienes que currar. ¡DESPIERTA! 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 Traje cromata, sed cual yo, eres un esclavo, nada más, millones de ovejas, por paro yo, solo has hecho a currar, no te has puesto el cántate, ya has entrado en creencia, te ha llamado ya tu jefe y tienes que currar. ¡DESPIERTA! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video